Sigue la clima en San Cristóbal de Pombia Grupo de Miguel Tejos Y sobre Fuego Rato Produción Ahora si vas a bailar, ¿por qué no? Quiero conversarle a una chica, que la quiero y la amo Yo la quiero con todo mi corazón, yo me muero por ella Voy a decirle que la amo de verdad, quiero tenerla a mi lado Que con ella no dejo de pensar, que la amo y la adoro Quiero confesarle todo mi amor, quiero decirle que la amo de verdad Quiero confesarle todo mi amor, quiero decirle que la amo de verdad ¡Face! Sigue la clima en San Cristóbal de Pomba Sigue la clima en San Cristóbal de Pomba Quiero confesarle a una chica, que la quiero y la amo Yo la quiero con todo mi corazón, yo me muero por ella Voy a decirle que la amo de verdad, quiero tenerla a mi lado Sueño con ella y no dejo de pensar, que la amo y la adoro Voy a decirle que la amo de verdad, quiero tenerla a mi lado Quiero confesarle todo mi amor, quiero decirle que la amo de verdad Quiero confesarle todo mi amor, quiero decirle que la amo de verdad Sigue la clima en San Cristóbal de Pomba Sigue la clima en San Cristóbal de Pomba Gracias por ver el video.